Ay les dejo mi corrido porque fui muy decidido También hombre de trabajo no me esperaba la muerte Si hubiéramos sido armados les hubiéramos hecho frente Mi super una primera nunca se me despegaba Donde quiera que yo andaba siempre la traía fajada Ese día 7 de marzo nos agarraron sin nada El estado de Oaxaca donde la vida perdimos Ay con mi canal Mauricio no pudieron despedirnos Nos tocó la mala suerte nos jugó mal el destino Triste se quedó en la sierra mi pueblito de Lomillos Allá donde yo vivía muy feliz y muy tranquilo Junto con toda mi gente, mi esposa y mis cuatro hijos No se agüite mi plebada Saben que no me rajaba pues tampoco mi hermanito Y un saludo para el 15 Y para toda la plebada de la Sierra de Lomillos Y puro pa' del arte viejones Con el 15 allá en la sierra yo siempre estuve a la orden Y con todos mis cuñados saben como yo jalaba En las buenas y en las malas siempre estuvieron conmigo Cuando había torneo de básquet con mi equipo yo jugaba Fue bonito en esos días convivir con mis amigos Sierra de Filomayor donde fui muy conocido En las fiestas de mi pueblo ya no volverán a verme Fechas del 15 de mayo cuando yo estuve presente Ahí te quedas patrocito gracias por tus bendiciones Mi madrecita querida sé que mucho ha de extrañarme Gracias por darme la vida solo toco adelantarme Acá en el cielo ya estamos junto al lado de mi padre Adiós a toda mi raza De Clavera el 07 en mi nombre Efraín Vergara